Luego de dos postulaciones a la educación superior pública, Brigitte no ha podido aún obtener un cupo en la licenciatura de contabilidad y auditoría debido a la gran demanda por esta carrera. En esta tercera vez voy a optar para más los institutos, al Instituto Luis Napoleón Dino. Asegura que es una buena opción que le permitirá realizar prácticas pre-profesionales. Su anhelo es trabajar dos años y crear su pequeña empresa. De servicios quisiera enfocarme en contabilidad. 14.715 cupos para educación superior están disponibles para los bachilleres que no obtuvieron uno. Hasta el 16 de septiembre deberán ingresar a www.serbachiller.es para elegir hasta cinco opciones de carrera en la plataforma. 13.024 que son para instituciones de educación superior públicas. Dentro de esas 13.024 hay también 7.898 cupos de modalidad en línea. Los estudiantes deben consultar las opciones de carreras y los puntajes promedios para la postulación en www.admision.gov.es. Ya quedan cupos de las carreras que no son tan demandadas. Hay una cantidad importante de cupos para los institutos técnicos tecnológicos. El título de un instituto técnico tecnológico es reconocido como de tercer nivel. En esta fase el sistema asignará el cupo de carrera de forma directa, con lo cual el estudiante estará listo para el proceso de matriculación. En el caso que exista un remanente de cupos, el bachiller deberá acercarse a las instituciones de educación superior del país para consultar la disponibilidad. Valeria Villarroel, Medios Públicos.